¡Suscríbete al canal! Y esta es la guía en vídeo de TheLegendOfCelda para CheckUp.com Bueno, lo primero que necesitamos conseguir es la espada de nivel 1. La encontraremos en la primera pantalla. Nosotros nos conocimos gracias a TheLegendOfCelda. Incluso durante cierto tiempo participamos en un proyecto para crear un fangame de esta saga. Por lo que no exageramos si decimos que esta saga ha sido muy relevante en nuestras vidas. Por todo ello y sumándonos al resurgimiento de la pasión por Zelda con Raid of the Will, hemos decidido dedicarle a nuestra saga de videojuegos favorita, esta serie de vídeos en la que hablaremos de los orígenes de una de las franquicias más famosas de Nintendo y daremos un repaso por sus numerosas entregas. El origen de la saga y los juegos de aventuras Corre por ahí el rumor de que TheLegendOfCelda está inspirado en un juego de Atari llamado Adventure. De hecho, en los primeros bocetos de desarrollo del juego podemos leer como nombre provisional Aventura. Sin embargo, el juego de Atari tampoco es el primer juego de computador titulado Aventura. De hecho, Adventure de Atari es una adaptación de un juego mucho más antiguo. Pero antes de ahondar más en esto, echemosle un vistazo a las circunstancias que llevaron a la creación del primer Zelda. Remontémonos hasta 1986. En este mismo año, Nintendo lanza el Famicom Disk System, un periférico que permite que la Famicom utilice disquet en lugar de cartuchos. La principal ventaja de este periférico es el abaratamiento en la distribución y venta de los videojuegos. Con este sistema, era posible comprar los disquetes en blanco y grabar el juego de nuestra preferencia en unas máquinas que Nintendo había instalado en las tiendas de videojuegos. Cuando ya te habías pasado el juego o simplemente te apetecía probar otro, podías volver con tu disquete a la máquina y sobreescribir tu juego por otro, por un precio muy económico. Por supuesto, Nintendo adaptó sus juegos más populares al Famicom Disk System, pero reescribir los juegos en disquet no aprovechaba el verdadero potencial de este periférico, por lo que Nintendo planeaba desarrollar un videojuego específico diseñado para sacar el máximo partido a las posibilidades de escritura en disco. Así nació el proyecto Adventure para Famicom Disk System. Con este nombre, parece fácil pensar que este proyecto de Nintendo estaba inspirado en el juego homónimo de Atari 2600, más aún si nos fijamos en los elementos que comparten. Un personaje que explora un mundo y recorre laberintos recopilando una serie de objetos que le resultarán útiles para poder avanzar. Sin embargo, todos estos elementos no son originales de la adaptación de Atari, y tampoco es que Adventure de Atari requiera o aproveche las posibilidades de escribir en disco, por lo que para conocer la auténtica inspiración que dio pie a The Legend of Zelda, es necesario remontarse a una época anterior a la de Atari. No es secreto que el Diskette es un periférico procedente de las computadoras, y parece que es precisamente en el mundo de las computadoras donde Nintendo se fijó a la hora de buscar inspiración para un juego que aprovechará las posibilidades del Diskette. Entre las computadoras personales de aquella época, los juegos de aventuras eran muy populares, especialmente las adaptaciones de Zorg y Adventure, aventuras conversacionales que surgieron en los primitivos mainframes durante la década de los 70, y precisamente Adventure o Colossal Cave, escrita por Willy Crowder y Don Wood, es la aventura original que dio inicio al género de aventuras y en la que está basada tanto la videoaventura de Atari como toda la saga de The Legend of Zelda. Pero analicemos con más detenimiento los elementos en común que guardan estos tres juegos entre sí. Los tres juegos son juegos de exploración, aunque cabe destacar que tanto la aventura original como The Legend of Zelda permiten grabar el progreso en disco, por lo que la exploración se puede prolongar durante días o semanas, mientras que Adventure de Atari es mucho más limitado en este sentido. Los tres juegos tienen laberintos, pero en una aventura conversacional, los laberintos como el de Pac-Man no funcionan muy bien y la verdadera manera de recorrer un laberinto es encontrar la ruta correcta. The Legend of Zelda incorpora esta mecánica con el laberinto de Lostwood, un guiño muy claro al laberinto del bosque de la aventura original. Me atrevería a decir que la clave de los tres juegos y del género de aventuras en general es la recopilación de objetos que van desde tesoros hasta herramientas que nos permitirán avanzar. Pero en Adventure de Atari solo podemos llevar un único objeto a la vez, mientras que en la aventura original y Zelda tenemos todo un inventario de objetos, algunos incluso considerados como clásicos dentro de Zelda, objetos que en realidad tienen su origen en la aventura original. Pero las similitudes no terminan aquí, ya que el mundo de superficie de Zelda y el mundo de superficie de la aventura original tiene varios elementos en común. Al parecer, Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka diseñaron en una tarde todo el mapa de la superficie, dibujando cada uno por un lado e incorporando elementos de la aventura original. Ya mencionamos el bosque con laberinto en el que te puedes perder y también en ambos juegos podemos encontrar un río que discurre de norte a sur, pero sin duda el accidente geográfico más característico de la aventura original es el volcán que encontramos al norte, conocido en The Legend of Zelda como Death Mountain. The Legend of Zelda toma directamente de la aventura original su mecánica de exploración de exteriores para posteriormente adentrarse en una cueva subterránea, pero la adaptación de Nintendo mejora este aspecto distribuyendo las fases subterráneas en nueve mazmorras distintas, repartidas por todo el mundo. Como curiosidad, cuando diseñaron estas nueve mazmorras, dispusieron las salas de tal manera que encajasen las unas en las otras para poder ahorrar el máximo de memoria. Pero al parecer, una vez encajadas las nueve mazmorras, se dieron cuenta de que en realidad habían usado la mitad de memoria de la que disponían, así que utilizaron el espacio disponible y diseñaron nueve mazmorras más que solo son accesibles una vez que has completado el juego, como una aventura secundaria. Estas mazmorras alternativas son las letras de la palabra Zelda, el gorro de Link, dos espirales y la cabeza de Ganon. Echémosle un vistazo al material con el que venía el juego. Todos los juegos de Nintendo solían traer un manual explicativo sobre el funcionamiento del juego y algún que otro detalle, como en este caso, una descripción de todos los objetos que se pueden conseguir durante la partida y un bestiario de los principales monstruos que nos encontraremos. Pero lo que distingue a este manual de anteriores juegos de Nintendo fue la inclusión de una historia que nos cuenta, a modo de pistas, la historia de Link desde el encuentro con Impa hasta el desenlace final contra Ganon. La idea de esta historieta surgió de una sugerencia que le hicieron a Sigeru Miyamoto para que escribiese un libro que narrase y explicase las aventuras del juego, al mismo tiempo que el juego exploraría los eventos narrados en el libro, algo parecido a lo que hizo Melbor vendiendo el libro del Hobbit en un pack junto con su juego. De esta sugerencia también surgió el nombre para el juego Zelda, el nombre de Zelda Fitzgerald, escritora novelista de los años 20. Pero por si la información del manual no fuese suficiente, el juego también incluye una guía de pistas sellada, con mapas de las mazmorras y casi la totalidad del mapa del mundo. Una guía diseñada para usarse solo si realmente te bloqueas en el juego. En cuanto a la historieta, es posible que la trama de The Legend of Zelda no sea la más original o profunda, ya que se trata de la típica historia de la damisela en apuros. Zelda, antes de ser capturada por Ganon y para evitar que este se apodere la trifuerza de la sabiduría, divide el mágico objeto en 8 partes, ocultándolas en 8 cuevas diferentes. Nuestra historia comienza cuando Link se encuentra con Impa, la sirvienta de Zelda, que le explica lo sucedido y le anima para que recupere los fragmentos de la trifuerza y los use para enfrentarse contra Ganon, el cual se oculta en la novena cueva, oculta en la montaña de la muerte. Sin embargo, uno de los puntos más fuertes de este juego son sus diseños y su ambientación, que nos invita a sumergirnos y a explorar un mundo de fantasía, como si realmente estuviéramos ahí. Basta con echarle un vistazo al diseño de Link. Lejos de parecer un poderoso guerrero pertrechado por una pesada armadura, su aspecto es mucho más cercano. Estamos ante un niño directamente inspirado en el personaje de Peter Pan de Disney, que era muy popular en aquella época, logrando crear una conexión mucho más profunda entre jugador y personaje. En conclusión, está claro que Adventure de Atari tiene el mérito de ser la primera videoaventura de la historia y como tal, comparte muchos elementos con Zelda, al igual que con cualquier otro videojuego de aventuras. Pero si tenemos que buscar un referente para el origen de The Legend of Zelda, aparte de las exploraciones por el monte que hacía Miyamoto de pequeño, sin duda no podemos olvidarnos de la aventura original, con la que Zelda comparte un buen número de elementos. Y sin embargo, Zelda ha sabido aportar al género de aventuras su propio carácter, convirtiéndose a su vez en todo un referente para los juegos que le sucedieron. Esperamos haber arrojado un poco de luz sobre estos capítulos olvidados de la historia de los videojuegos y deseamos que te haya gustado. Si es así, agradeceríamos mucho un pulgar arriba y que lo compartas con tus amigos por todas las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y si ya lo has hecho, activa las notificaciones desde el menú de la campanita para que estés al tanto de cuando subimos un vídeo. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!